Música 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 La morí, la venta de tu corazón La morí, la venta de tu corazón Conmigo también sufrió y lloró La morí, la venta de tu corazón La morí, la morí, la venta de tu corazón La morí, la venta de tu corazón Desde yo y el baquilé Dime que te baila mi cuerpo La morí, la venta de tu corazón La morí, la venta de tu corazón La morí, la venta de tu corazón Ahora te digo, ahora que la lucha está buena Te digo mi corazón La morí, la venta de tu corazón Canta, cuanta, cuanta, cuanta Que te pidan los bellitos Y ahora lo canto a tu sitio La morí, la venta de tu corazón 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 Cheo, cheo, te recordaremos, te recordaremos, de lo que digo, mira, feliciano Cheo, cheo, te recordaremos, de cualquier valla, tan un rato te lo digo, cheo Cheo, cheo, te recordaremos, ahora, ahora que la vida te vuelva, ahora que te lo pasas a vos Cheo, cheo, te recordaremos, de cualquier valla, tan un rato te lo digo, cheo Cheo, cheo, te recordaremos, de cualquier valla, tan un rato te lo digo, cheo Música 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 Música